bueno quien está nuevamente otro vídeo justamente de aquí de él del boulevard de los próceres vean así se encuentra vean y él desde el tráfico normal que se hace aquí en esta calle esta carretera principal de que tiene san salvador ya que vienen los vehículos que es del occidente del país la fecha ahora es sábado primero de primero de abril del año dos mil veintitrés vean estamos justamente en la pasarela del de acá del boulevard de los próceres vamos a ir a recorrer un parte de aquí del de la colonia san francisco vamos a mostrarle ahí una pequeña parte de ahí vamos a pausar lo que vamos a subir aquí esta pasarela aquí en esta calle circula mucho transporte pesado transporte livianos y transporte transporte de público y ahora seguimos aquí vean desde la torre de democracia o torre de cuquetlán y al fondo se vean los edificios de la zona rosa estamos justamente desde una pasarela vamos a mostrarle poco a poco la vista que vamos obteniendo acá y vamos a ir siempre caminando para que vayamos apreciando la vista que se tiene desde acá del bulevar este como les digo es uno de los principales bulevares que tienen en san salvador lo malo acá es este montón de cables que hay que vean estos cables de perfeo en lo que es la ciudad y justamente arriba fue donde el mes pasado hubo un accidente del trailer con que provocó con muchos vehículos que se accidentaron allá en la entrada hasta este bulevar y justamente arriba fue donde el mes pasado hubo un accidente del trailer con que no bueno espero que te guste el vídeo si te gusta puedes regalarme ese me gusta comparte los vídeos en sus redes sociales ahora aquí llevándoles esta vista es que es la tarea de amistad en la esta pasarela de aquí él no pueden ver así está acá al fondo se en los edificios de la de la zona rosa como lo son alison 115 casa 100 casa 5 casa 159 el hotel barcelo century tower torre insignia y y el edificio que está en construcción torre humana desde aquí se tiene una hermosa vista y también las torres campestres que están allá al fondo toda esta la hermosa vista que se tiene acá de san salvador justamente desde aquí del boulevard desde el boulevard de los próceres si el vídeo te gusta pues regálame ese me gusta comparte los vídeos en sus redes sociales ahora aquí llevándoles cómo se encuentra esta principal calle de san salvador la fecha como les digo el primer gran tratamiento de la basura abajo la fecha ahora es primero de abril del año 2023 y nosotros quedamos llevándoles estas imágenes y aquí nuevamente la torre democracia en el tiempo del conflicto armado en el 89 esta torre fue por bandeadas y quebrada la mayoría de sus vidrios por la guerrilla en el conflicto armado esta parte de acá fue tomada por la guerrilla allá está la universidad centroamericana busca aquí en el salvador se llama jose el cine o caña en honor al proter bueno nosotros estamos la calle ahora vamos a seguir aquí bueno vamos a caminar por el boulevard es buena idea mejor hacia este vídeo caminando por el boulevard espero no molestarle con el ruido de ambiente recuerda que vamos en una calle principal y así vamos a ir mostrándoles poco a poco así con movimientos así de cámara algo todo el comercio como saben el boulevard de los próceres es un lugar que tiene mucho comercio como pueden ver son casa son hay hay restaurantes empresas bancos la ruta que viene aquí en la ruta 44 y lo mejor de que otra ruta la que pasa acá vean estos son los del transporte que hay ahora los que vieron a sustituir los picas ahora son sustituidos por los camioncitos y una y dos días que son las mayorías que se ven ahora aquí en la calle de el salvador yo actualmente estoy ahorrando para comprarme un un camioncito de eso a ver si dios nos da la bendición este año o seguir ahorrando para el próximo año porque no queremos no me quiero comprar un carro viejo para darle mucho mantenimiento así como este justamente y como este pica son los nuevos y así es lo que me quiero comprar como este que va acá son los lo que dieron a sustituir a los a los picas que antes había para hacer bien ahora ahora son ellos los que hacen acá estos con la mayoría que se miran antes eran como aquel que vaya como aquel picas eran antes lo que había que son los toyota los nissan que eran antes que la gente ocupaba para hacer viajes y vean miren por aquí están los clientes vean cómo se atraviesan los vehículos de carga como ese de gasolina y aquí como les digo aquí circula mucho transporte pesado es una calle muy peligrosa para el peatón también se da muchísimos accidentes aquí circula mucho transporte este es por ejemplo se tiene placas de guatemala callaba un cabezal y aquí hay que tener muchísimo cuidado para los automovilistas que se incorporan al boulevard esta es una calle que es raro que pase que pase sin carga vehicular que siempre hay bastante tráfico y aquí hay que tener la tiendona del mercado que estaba con un montón de canastos este vídeo no será muy largo bueno ya están las casas de la de la colonia san francisco las casas de la colonia san francisco las empresas y aquí está un busco a un prócer de la patria y por eso se llama aquí por lo que se llama aquí boulevard de los próceres por aquí están los buses a los puntos a los próceres de la patria del salvador bueno espero que les guste lo que les ha gustado los vídeos que estamos haciendo con nuestro drone ya sea en los trabajos de la biblioteca el estadio nacional que se está remodelando el esporte mágico de los bolsales aunque se logra apreciar que estos trabajos no van a salir a tiempo y así se ve la parte justamente la parte de atrás de este bulevar donde venimos ahorita caminando mostrándoles cómo se encuentra una de las principales calles de san salvador bueno la construcción que yo pensaba que iban a hacer algo y en la zona de epa fue una ampliación al al parqueo que le hicieron y aquí vean el restaurante de los cebollines este restaurante se mira bien bonito la como que fuera un ranchito se ve también es comida mexicana la que vende tiene que adecuarlo al a lo que es el restaurante y siempre pasa lleno acá así como ven el parqueo si pasa todos los días ahorita lo mejor a ver por lo que ve que hay un evento hay porque hay personas con regalos y estas zonas paradas de aquí ven con sombrita para que las personas no sufran mucho de sol como les digo bien empezaron los picas que hay ahora tienen en el país allá van a ver que lleva otro viene otro yo hace poco he aprendido a manejar también vehículos no hice un vídeo porque me damos que me dieran como iba aprendiendo poco a poco pero si hubiera hecho uno era sido bonito para que vieran como yo aprendí yo que yo iba desde cero aprender a manejar aprendí a manejar auto este perdón este estándar ya que el estándar es más complicado para conducir que un automático porque hay que saber hay que saber poner el club con las con la carga de velocidades hay que saber cómo quitarlo cómo hacer el cambio cuando el carro lo pide todo eso lo aprendimos esperando ya la próxima semana sacar nuestra licencia de conducir livianas para andar vehículos hasta de 5 toneladas con la tarjeta con la licencia liviana podríamos hasta manejar coste pero para eso faltamos muchísimo para para andar así como ésta con la liviana podemos andar con podemos manejar coste de camioncitos hasta de 5 toneladas pero que así como es el máximo que se puede manejar con la liviana ya para conducir un bus como éste ya se utiliza la tarjeta de la licencia pesada con la pesada puede manejar uno hasta trailer camiones de camiones de volteo al fondo se ve el estadio cuscatlán y ya casi finalizando este vídeo bueno pensé que iba a salir más corto pero salió algo largo y seguimos seguimos aquí caminando por la por este importante bulevar a la altura de él del grupo q grupo pues una empresa de autos no me estás pagando nos estamos hablando de productos pero es para guiar a las personas donde nos encontramos a la altura de esta empresa vehicular y también otra empresa de de camiones de carros de de tractores maquinaria pesada vean esto es una empresa alquiler y venta como pueden ver ahí está el rótulo y aquí la maquinaria que ellos ofrecen vean por ejemplo este este que mira bonito aquí más que todo viene a comprar las alcaldías y las empresas que son constructoras vienen a comprar vean por ejemplo este bien alto ya sirve para limpiar para limpiar vidrios para otras cosas estos vehículos se pagan solos porque son carros son vehículos de trabajo vamos a finalizar nuestro vídeo justamente en esta aquí a pasarela a tomar hasta la escuela hacer los cambios ahí al transporte pesado ya esas son otro tipo de cajas son más con caja más más especiales bueno espero que te guste pido espero si ha llegado hasta acá es porque el vídeo te ha interesado muchísimo ha sido de su agrado justamente caminando desde el boulevard por casi todo el boulevard de los próceres quizás un 90% hemos recorrido caminando en este en esta ocasión algo de espacio y para que quieren comprar vehículos usados de grupo aquí está en la donde los venden vean que está a un costado de la de la propia donde venden los carros nuevos esos que miran no están usados son usados semi nuevos quizás porque ya tienen ya uno o dos años que salieron veste tiene esta baranda son la marca hyundai estos son forlán bueno hoy sí gracias por ver este vídeo suscríbete al canal no olvides darle me gusta pues comparte los vídeos en sus redes sociales estamos conociendo el corredor 503 ahora llevándoles como se encuentra caminando este importante boulevard como lo es el boulevard de los próceres como siempre les digo que será hasta el próximo vídeo saludos y bendiciones muchísimas gracias 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 gracias